El artista visual británico mexicano Raúl Ortega Ayala presentó la serie Food for Thought en la Galería de Proyectos Monclova de la Ciudad de México, la cual presenta piezas con escenas gastronómicas en un tono hasta cierto punto grotesco. Esta exposición presenta una serie de, bueno, un grupo de obras que pertenecen a una serie que se llama Food for Thought, que es como estos pensamientos en los que seguimos trabajando, que seguimos rumeando, que seguimos contemplando en la mente, son como esto que nos alimenta pensamientos, digamos. Para la creación de estas piezas, Ortega tuvo un proceso de investigación de alrededor de tres años, en los cuales se sumergió en la industria alimenticia. Hago investigación de dos a tres años dentro de un área de interés, en este caso fue la comida. Utilicé algunos procesos métodos, la palabra correcta sería métodos de la etnografía para hacer la investigación. Por ejemplo, utilicé el de observador participante, el método también de, en inglés se dice embodiment of knowledge, que es como esta corporalización del conocimiento, es decir, todo eso que no puedes aprender más que directamente con una experiencia empírica. Para tal efecto yo trabajé en restaurantes, hice cursos de cocina durante mucho tiempo y también hice cursos de carnicería, todo para aprender un poco más directamente sobre el mundo de la comida. Entre las obras de la serie se encuentra Melting Pots, que encuentra un punto en común entre la comida y el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, al hacer un recorrido del metal de estos edificios, que después fue utilizado para la fabricación de utensilios de cocina. Esto es una instalación en donde empieza con una imagen, todo lo que ustedes van a ver es encontrado, y es una imagen de un buffet que se sirvió en un restaurante que estaba hasta arriba de las Torres Gemelas, que se llamaba Windows on the World. Me di a la tarea de reproducirlo con la ayuda de Norman Listman, que toda la gente va a llegar y va a poder observar toda la trayectoria de este metal, y va a terminar en una réplica de este buffet, servido sobre estas charolas, sobre estos utensilios de cocina, que muy probablemente fueron hechos con este metal, con este material tan, una carga tan simbólica. Food for Thought se compone por alrededor de 30 obras, algunas recabadas de archivos y otras originales del autor, y estará disponible hasta el 10 de junio en la Galería de Proyectos Monclova. No me gustaría decirle a la gente qué pensar o qué sentir, pero creo que hay mucho material aquí para reflexionar sobre varias cosas, pero prefiero que la gente se haga su propia idea de lo que esto significa. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Abraham Zoster, Notimex.